Hola que tal, mi nombre es el chef Israel Contreras y el día de hoy vamos a preparar unas cebollas glaciadas, aquí lo que nosotros vamos a reafirmar es el término de glaciar, es lo que vamos a mostrar y nosotros para glaciar se puede utilizar cualquier otro tipo de verdura o vegetal, pueden ser nabos, pueden ser zanahorias, pueden ser cebollas, pueden ser cebolla morada, cualquier variedad, lo que vamos a utilizar nosotros aquí es un poco de mantequilla, vamos a utilizar mantequilla, vamos a utilizar en este caso las cebollas cambray que están cortadas a lo largo y vamos a utilizar a un poco de azúcar, yo acá en la estufa ya tengo previamente un sartén con teflón, recuerden que la manera de poner el teflón nosotros es curarlo con un poquito más de aceite y voy a agregar un poquito de mantequilla, recordemos que la mantequilla hay que cuidar que no se nos queme, en este caso si ven yo tengo la flama apagada porque mi sartén ya está caliente y en ese punto en el que se empieza a fundir la mantequilla voy a agregar las cebollas, ¿cuál es el punto del glaseado? el punto del glaseado es darle un toque dulce a nuestra preparación, nosotros aquí en el caso de la cebolla ya cuenta con azúcar natural, entonces nosotros si vamos a agregar un poquito más de azúcar, encendemos nuestra estufa y aquí hay que cuidar mucho nuestra flama, nosotros siempre tenemos de controlarla, a veces tenemos que subir, tenemos que estar bajando, así que lo que voy a hacer es saltear un poco, voy a esperar a que se empiecen a suavizar, aquí como ven tiende a encenderse, como les comentaba en otras cápsulas, es muy importante que nuestras preparaciones no se enciendan, al menos de que las vayamos a flamear, entonces si nosotros no flameamos no es necesario que se enciendan porque estamos quemando el aceite y amargamos la preparación, aquí voy a incorporar un poco de azúcar, nos voy a mezclar, y esto nos sirve de guarnición ya sea para un corte o ya sea para acompañar algún tipo de pollo o arroz o cualquier otra preparación y de esta manera quedan nuestros nabos glaciados. ¡Gracias!